Bienvenidos a una cápsula más, donde Elie Hernández, encargada de Café con Dios, nos brinda una breve reseña de los artículos que podemos encontrar dentro de la librería y cafetería. Sí, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Café con Dios. Tenemos esta oportunidad para ofrecerles el material que tenemos. Podemos recordarles que tenemos biblias para niños, hay una biblia que es incluso para bebés, que se llama Mi Primera Biblia. Hay biblias de distintos tamaños, bolsillo, letra gigante, letra grande, letra chica, variedad de material como reloj, libros, tazas, discos. Y también podemos darles una opción que es de aquí arreglar su regalo, para que pues directamente ustedes lo entreguen. Y el día de hoy en la cápsula, pues vamos a tratar acerca de unos libros que tenemos en oferta. Estos libros tienen títulos muy muy interesantes y quiero presentarle dos que elegí aleatoriamente y que tienen un mensaje profundo y pues de mucha utilidad para la familia. El primero de ellos se llama Mamá detesto mi vida. Este libro tiene como finalidad ir dirigido a una madre. Cuando un hijo ya no sabe qué hacer, pues normalmente a la última persona que acude es a mamá. Y entonces la finalidad de este libro pues es que tú como madre desarrolles esa capacidad de tener la confianza con tu hija o hijo para que pues ella te cuente sus problemas desde pequeños. Este libro también pues nos muestra cómo desarrollar completamente el papel de madre y también nos ayuda o nos enseña a cómo dejar de juzgar de manera tan fuerte a los hijos y sobre todo pues que nosotros como madres les mostremos el apoyo que pueden tener de nosotras. El segundo libro que les quiero presentar el día de hoy se llama Hasta el final. Este es un libro muy 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 bueno porque tiene como finalidad creer en las visiones que Dios tiene para ti, ver el trabajo que Dios ha puesto en ti para que tú lo comiences a desarrollar y también tiene como propósito la iniciativa y la perseveración. En estos libros lo que podemos encontrar es cómo nosotros podemos comenzar ciertos proyectos pero no dejarlos abandonados sino que realmente los culminemos y que lleguemos hasta la meta. Entonces estos dos libros les recomiendo el día de hoy. Hay muchísimo material que pues como podemos ver aquí atrás tenemos es material seleccionado pero pues también tienen mensajes muy muy poderosos que pueden transformar y cambiar nuestras direcciones y nuestras vidas. Invitarlos estamos aquí en calle Cuauhtémoc. Estamos en la plaza mejor conocida como la bodega de Don Filo. Estamos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!